Pero también queremos hacer cosas que creemos que Chile merece, ¿no? Reformas que permitan que el progreso le llegue a todo. Y no que ustedes vean el progreso en la televisión, que le pasa a otros, sino que el progreso entra a las casas, entra a los barrios. Y ese de nuevo era el sentido del que era mi barrio, ¿no? Es que si al país le iba bien, a todos nos mejoraran las condiciones. Porque yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, y esa es la idea de la nueva mayoría, podemos cambiar Chile para mejor, Chile para bien. Y eso es algo que ustedes en Plasilla saben harto. Porque ustedes acá han hecho muchas cosas juntos, hicimos muchas cosas juntos también. Yo en esta campaña he podido recorrer muchos barrios que en mi gobierno fueron parte del que era mi barrio. Igual que Plasilla, donde pusimos especial cariño y especial esfuerzo y harta platita. Ya lo decía el presidente del Consejo Vecinal. Y lo que yo veo aquí es la organización, la confianza, la voluntad de trabajar juntos es lo que hace la diferencia. Porque se suman esfuerzos y capacidades y se puede avanzar. Y eso es, a mi juicio, la política, pero la buena política, ¿no? Cuando uno junta voluntades, junta sueños, se organiza y trabaja y saca las cosas adelante. Y ustedes saben que cuando fui candidata, la otra vez, me comprometí expresamente con Plasilla. Porque me parecía que los vecinos y las vecinas merecían grandes mejoras. Lo mismo pasó con Rodelillo. O sea, hubo varios que eran mi barrio aquí en Valparaíso. Si mal no recuerdo, aquí los tengo anotados. Joaquín Eduazbello, Rodelillo, Plasilla, Molina Polanco, Costa Brava, Porvenir Bajo y Playa Ancha. Pero para nosotros Plasilla era súper importante porque nos dábamos cuenta esto que ustedes vivían. Esto de ser el patio trasero de Valparaíso, ¿no? Y tener todos los problemas que eso significa. Yo quiero decirles que cuando un gobierno finalmente propone al Parlamento la construcción de una nueva comuna, tiene que hacerse bajo estudios. Porque uno tiene que demostrar que más que el ser comuna es mejor que el no serlo. Es decir, que sea sustentable, que pueda seguir adelante funcionando bien y que el remedio no sea peor que la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Así que mi compromiso con ustedes es que llegando al gobierno le vamos a dar la orden a la SUDERE que inicie de inmediato los estudios para ver si Plasilla, Peñuela, es sustentable para que puedan ser una comuna. Cuando trabajamos en el Quiero Mi Barrio fueron ustedes los que se movilizaron, los que se organizaron para exigir mejores condiciones en su barrio por demostrar que era necesario que nos jugáramos por este barrio, ¿no? Y nosotros anunciamos esa inversión grande, esos 10.000 millones de pesos para que de verdad pudieran hacer todo lo que se necesitaba. Y he escuchado que no todo se ha cumplido, lo que he escuchado del presidente del Consejo Vecinal, ¿no? De hecho, me recordaban también de que durante mi gobierno nos dejamos acordado una subcomisaría de carabineros aquí y parece que tampoco se llevó a cabo. Son muchas las cosas que hay que hacer, porque llegando al gobierno vamos a ver exactamente en qué se avanzó y en qué no se avanzó, porque hay cosas que uno sabe, pero hay otras cosas que no tenemos la información, no nos han dado la información. Pero lo más importante es que ustedes han hecho todo colectivamente. Y sobre todo lo que nos importaba era algo que yo también les comentaba hace un ratito, la participación de los ciudadanos. Ya en el 2005 nos parecía que la política tiene que hacerse con las personas, que la gente tiene que opinar y decidir sobre las cosas que tienen impacto en su vida. Todos nosotros, donde vivamos, cada uno de nosotros, queremos decir lo que pensamos sobre algo que puede levantarse en la comuna, al lado de la casa, cerca de la casa. Algunas veces hay gente que está a favor, otras que están en contra. Pero de eso se trata, de que colectivamente se discute y se busquen las mejores opciones. Y ustedes decían lo mismo. ¿Cómo vamos a venir a iluminarles el barrio si a lo mejor en ese momento lo más importante para ustedes era pavimentar, por decir algo? ¿Cómo vamos a decidir desde arriba lo que ustedes necesitan si ustedes lo saben mejor que nada? Entonces empezamos a trabajar con la comunidad, con las autoridades locales, desde el gobierno, para ponernos de acuerdo en qué se podía hacer y qué era más urgente. Y ahora veo que las calles que antes eran de tierra y que en invierno las personas tenían que salir con un par de zapatos extras muchas veces para no embarrarse, están pavimentadas. Esto que don Rubén decía, cambiaron de barro a barrio, ¿cierto? Pucha, que es importante, porque tiene que ver con la comodidad, pero con algo que para mí es esencial y para lo cual yo vuelto a ser candidata a la presidencia. Hacer lo más posible para que haya dignidad y respeto en la vida de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que todos nos merecemos. Ahora vemos que hay puente, hay un club deportivo, alcantarillado, plazas, más árboles, mejores calles y un listado largo de peticiones de lo que tiene que venir para la próxima vez. Ahora vemos en definitiva que todo lo que ustedes se propusieron pudimos hacerlo entre todos. Pero sé, como decía, que hay temas pendientes y habrá que trabajarlo en el próximo gobierno. Y eso es exactamente lo que queremos para todo Chile. Porque hay otros desafíos que tenemos pendientes aquí en Plasilla, en Valparaíso, en la región y en todo Chile. Y que tenemos que hacernos cargo, pero entre todos, tal como ha pasado aquí. Y ustedes saben cuáles son las tareas urgentes. Porque lo he dicho desde el primer día. Y cuáles son las reformas, los cambios grandes que hay que hacer en nuestro país para que nuestro país sea un mejor país para todos. ¿Qué es lo más importante y uno lo deja a su familia? ¡Educación! 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 La vivienda también, pero la educación en términos de futuro. ¿Cierto? Queremos que la educación deje de ser un bien de consumo. ¿Qué es lo que es un bien de consumo? Uno tiene platita, compra algo. ¿Cierto? Uno tiene platita, compra mejor educación. Y si no tiene, le toca lo que le toca. Y si el municipio tiene prioridad o no sobre la educación, si tiene plata o no, bueno, puede que haya una buena educación municipal o una mala educación municipal. Entonces yo he decidido que la educación tiene que cambiar de ser un bien de consumo a un derecho social para todas y todos en nuestro país. Primera, ¿y quién creen ustedes que tiene que garantizar los derechos sociales? El Estado. Por eso que he decidido desmunicipalizar los colegios públicos y pasarlos de vuelta al Estado, como debe ser. La reforma significa más recursos, significa fortalecer la educación pública, significa que todo recurso que se entregue del Estado no vamos a cerrar, como dicen algunos los colegios subvencionados particulares, no lo vamos a cerrar. No vamos a cerrarlo. Lo que sí queremos es que todo peso que el Estado dé, mientras vamos disminuyendo el financiamiento compartido gradualmente y el Estado poniendo la plata, pero que esa plata se use para mejorar la educación de los chiquillos y las chiquillas. Porque eso es lo que abre oportunidades. Y la educación de mala calidad no permite que muchas familias salgan adelante. Vamos a hacerlo desde los que no protestan en la calle, desde los preescolares y desde los lactantes. En mi gobierno construimos 3.500 salas cunas y ahora en el próximo gobierno queremos construir otras 4.500 salas cunas, chiquillas de Junji, de Integra que hay por ahí. Sí, 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 ya hablé con la gente de la Junji. Y por lo tanto vamos a seguir construyendo salas cunas y jardines infantiles para dos cosas. Por un lado para que los chiquillos estén bien cuidados, ¿no es verdad? Y para que las mamás que quieran trabajar puedan buscar trabajo o que están estudiando puedan seguir estudiando, ¿no? Pero también obviamente hemos dicho que vamos a mejorar la educación, tanto general como técnico profesional. Y queremos hacer la reforma con los profes, con los asistentes a educación, ¿no es verdad? Queremos que haya incentivos económicos sin duda, pero también queremos que haya más horas no lectivas en castellano. Eso significa que las profes tengan más horas para preparar las clases, para corregir pruebas, y no como muchas veces hoy día que tienen que usar sus horas de descanso para poder hacer eso, ¿no? Porque se trata siempre de ir mejorando la calidad de lo que tenemos. Lo mismo pasa en las salas cunas y jardines infantiles. En este gobierno han aumentado cobertura de niños, no construyendo nuevas salas cunas, sino que aumentando lo que se llama el coeficiente técnico, es decir, más niños por educadora. Yo no sé si una mamá pudiera estar con 25 niños de la misma edad y cuidarlos bien, ¿no es verdad? Y en algunos llegan hasta 40. No, eso francamente no es aceptable. En mi programa yo tengo disminuir el coeficiente técnico, o sea, el número de niños por educadora, a lo que teníamos en mi gobierno, disminuir aún de eso. Porque creemos que un país que más quiere dar calidad tiene que asegurar, por un lado, un buen cuidado de los niños y buenas condiciones laborales para las que trabajan. Por lo tanto, en eso vamos a trabajar con fuerza. Pero yo decía también, sabemos que a veces la familia hace un enorme esfuerzo y los chiquillos llegan a la educación superior. Pero muchas veces, yo me he juntado con los rectores de las universidades estatales, con los rectores de las universidades públicas, y lo que hemos conversado y me cuentan es que muchas veces los chiquillos con enorme esfuerzo llegan a la universidad, pero deceptan, un 40% deceptan porque no tenían la base, no tenían la preparación, o porque se sientan discriminados culturalmente donde llegan. Entonces eso no puede seguir pasando. Por un lado, un esfuerzo a los chiquillos, un esfuerzo a la familia, no es verdad. Muchas veces la familia es endeudada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa especial, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde a lo mejor no han tenido todavía la calidad de educación suficiente o la base suficiente, en el tercero y cuarto medio para acompañarlo y nivelarlo y mejorar sus conocimientos. Y luego cuando ingresan a la universidad, los primeros dos años también programas de nivelación, cosa que puedan realmente tener los conocimientos y aprovechar esa experiencia en la universidad para seguir creciendo y poder surgir. Porque no podemos... Porque la calidad de la educación no se va a mejorar de un día para otro. El 14 de marzo, porque uno entra, porque se aprueba la ley, no va a estar todo resuelto, va a tomar un tiempo. Hay que trabajar, hay que incorporar tecnología, hay que preparar, hay que apoyar a los profesores, al asistente de educación. Entonces, mientras tanto eso se genera, vamos trabajando en eso, pero vamos apoyando a los chiquillos también. Y también, yo decía, los primeros dos años de universidad. Queremos pedirle a las universidades también cuando reciban los recursos, porque queremos educación superior, universitaria y técnica profesional, gratuita también. Gratuita. ¿Por qué? Por un lado, porque yo no quisiera que el día de mañana un chiquillo o chiquilla tome una decisión porque la familia no tiene recursos o que vive en un lugar muy apartado de Chile donde no tiene dónde estudiar. Yo quiero que los chiquillos decidan qué quieren hacer, si quieren ser técnicos, si quieren ser universitarios, si quieren trabajar en base a su vocación, a sus capacidades, a sus talentos y no al dinero que tiene la familia. Y además, quiero que sea un país más democrático, que no sea tan segregado como ahora, donde los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres. Si es gratis para todos y vamos mejorando la calidad de todos, vamos a ser una sociedad más democrática. Sentados en la misma aula, gente que puede haber tenido más recursos con gente que ha tenido menos recursos. porque eso es un país democrático. Y nosotros hemos calculado y creemos que es muy bueno que todo joven o chiquilla pueda entrar a la educación superior. Ahora bien, obviamente que esas universidades que reciban la platita van a tener que firmar un convenio, van a tener que estar acreditadas, tienen que, por supuesto, cumplir con la ley de sin lucro, tienen que tener calidad, o sea, no, vamos a pasar plata sin la mano, no se equivoquen. Fiscalización de que las cosas se cumplan y además harán seres fijos, no van a poder cobrar lo que se les ocurra. No, si plata vamos a pasar, pero vamos a hacer unas exigencias grandes, ¿no? Y por eso la calidad es lo que tiene que sin duda asegurar. Hay muchas cosas más en esto, pero quiero contarles que con esto, mejorar la salud, para seguir haciendo temas vinculados al deporte, a la arte, a la cultura, a la seguridad ciudadana, etcétera, vamos a necesitar plata, porque el presupuesto de crecimiento económico normal no alcanza para esto. El presupuesto del próximo año es así, chiquitito. Casi nada de platita libre de exposición me dejaron. Y es uno de los problemas que tienen los nuevos gobiernos, que llegan con un presupuesto, yo lo dije llenito, con un presupuesto que define otro gobierno, que no tiene que ver con las prioridades que uno tiene. Entonces, por eso el presidente Lago a mí me dejó 350, yo creo, millones de dólares, yo le dejé a ese presidente Piñera 450 millones de dólares, o sea, 1% del presupuesto, y a mí me están dejando 600, que es menos del 1,1%, millones de dólares. Pero yo confío, espero que nuestros parlamentarios en la discusión presupuestaria suban, suban esto, logren subir, para que podamos tener más platita para hacer las cosas que ustedes necesitan, ¿no es cierto? pero ni con eso, ni con eso nunca va a ser suficiente. Por eso hemos dicho reforma tributaria, que quienes tienen más dinero en Chile paguen lo que corresponde, lo que corresponde. Y también hemos dicho nueva... Ay, quiero decirle que la reforma que hemos pensado no afecta a las pymes, por el contrario, tenemos varias medidas que van a facilitarle la vida a las micro y a las pequeñas empresas, ¿no es verdad? le van a simplificar los trámites y en muchos casos van a terminar pagando menos que lo que terminaban hoy día. Así que, quiero decirle que nosotros hemos tenido una ocupación especial, porque sé que hay mucho emprendedor, ¿no es verdad? Y que tiene que ser apoyado en esto. Queremos una nueva constitución, una constitución nacida en democracia, una constitución que sea esta la última vez que votamos por sistema binominal, que no nos permite muchas veces que la opinión de ustedes se exprese bien en el parlamento. Queremos una nueva constitución porque queremos que las regiones tengan más autonomía y poder, ¿no? No quiero que eso dependa del gobernante de turno. En la constitución tiene que quedar establecido. Santiago, yo vivo allá, pero Santiago no es Chile. Las regiones también son Chile. Y eso tiene que quedar clarito en la constitución. Queremos o no que las mujeres puedan participar, las que quieran, y parece que esta es una comuna donde mucho quieran las mujeres participar políticamente, Políticamente yo me refiero organizando, activamente, como quieran, digamos, participación social. Bueno, fíjense, ¿ustedes quieren o no que las mujeres a igual pega tengan igual paga? ¡Sí! Bueno, yo quería mandar un proyecto y leí así, me dijeron, es inconstitucional. Entonces, tenemos que tener una nueva constitución que no permita que eso pase, porque, digamos, que ni hombres ni mujeres sean discriminados, ¿no les parece? Bueno, eso tiene que estar en la nueva constitución. Queremos una nueva constitución para que nuestro pueblo originario tenga reconocimiento constitucional. Y queremos una nueva constitución porque queremos que la constitución quede definido claramente el rol del Estado. y el rol del Estado que nosotros queremos que sea, que sabíamos que la construcción de vivienda social estaba muy detenida. Alcanzamos, usted sabe, uno entrega los subsidios, nosotros cuando entregábamos subsidios no era el puro papelito. Entregábamos subsidios cuando había un contrato, o sea, había un terreno adquirido o una promesa de compra-venta, había un permiso de edificación ya listo con la municipalidad y había, además, un contrato con la empresa que iba a construir. Hoy día entregan el papelito y la gente tiene que ir a conseguirse un crédito para hacer lo demás, ¿no? No, nosotros vamos a volver a las políticas de vivienda que teníamos en mi gobierno con subsidios para construir nuevas casas porque, además, esos papelitos duran un tiempo y después quedan sin servir. Entonces, nosotros tenemos que volver a papelitos que se entregan pero sabiendo que la solución habitacional llega en el periodo que se compromete, ¿no? Porque ustedes merecen eso, conocer y recibir lo que se les está prometiendo. También queremos seguir con los subsidios que se llaman PPF, que algunos de ustedes, yo sé que en Plasilla han hecho uso de ellos, que son los subsidios para ampliar, para reparar o para mantener porque las casas como las personas con los añitos vamos necesitando una manita de gato, ¿cierto? Y a veces, más que una manita de gato, una intervención profunda. Así que por eso que tenemos que tener ese tipo de subsidios y tenemos que tener todos los subsidios como los teníamos en nuestra época. Pero hoy nos encontramos de nuevo con que ha habido mucho entrega de subsidios pero poca construcción de casa. Pero como digo, llegando a la moneda nos vamos a poner manos a la obra otra vez y cuanto antes. Ahora, vamos a enfrentar este tema también de las viviendas de una manera muy responsable. ¿Cómo quiere decir eso? Vamos a tener una política de suelos que permita que el Estado acceda a buenos terrenos para construir viviendas sociales. Vamos a mejorar el subsidio para las personas más vulnerables pero también para la clase media porque en la clase media nosotros partimos con el subsidio para la clase media en mi gobierno y bueno, y eso hay que seguirlo ampliando y mejorando. Y no solo queremos construir viviendas porque aquí es típico un buen ejemplo. Ustedes tenían casa pero entiendo que esta placita es parte del que no me va. Porque la verdad que todos queremos una casita donde vivir pero casita en un barrio donde haya áreas verdes donde haya lugares de encuentro donde ustedes puedan ver cine donde puedan hacer deporte donde puedan tener música, arte, cultura porque ¿qué queremos en definitiva? Ser un poquito más felices ¿no es verdad? Tener algo que sentirnos que valemos que merecemos más felicidad y más alegría porque la vida no es fácil la vida es dura y ustedes son gente muy esforzada. Entonces queremos eso más espacios públicos áreas verdes con plazas como las que se han estado haciendo acá. Barrios bien conectados pero a la vez barrios más seguros y nos vamos a preocupar de modernizar el plan cuadrante. Nos vamos a preocupar de que haya 6.000 carabineros más en el país 1.200 funcionarios más de la PDI cosa que puedan realmente estar las dotaciones necesarias en los distintos lugares que trabajen co a co con los vecinos y con los ciudadanos porque hemos visto acá muy claro que los esfuerzos compartidos tienen muchos mejores resultados. Y además tenemos que ocuparnos los campamentos porque hemos visto que se ha perdido una línea de atención especial para los campamentos. Yo no sé en Valparaíso cuántos campamentos hay pero en la etapa de primaria yo me junté como con 30 mujeres que eran directoras digamos de organizaciones de campamento en Viña del Mar. La gente siempre mira Viña y se imagina la Viña que hay en el Festival de Viña ¿no es verdad? Pero arriba de los cerros hay una enorme cantidad de campamentos como 40 no sé un número increíble y creo que aquí en Valparaíso también hay y por eso que vamos a trabajar justamente vamos a restablecer vamos a seguir trabajando con todo para terminar con los campamentos y hacer un plan de vivienda especial para estos casos. Y si hablamos de vivir bien en ciudades conectadas aquí he escuchado que hay un problema grave con el transporte ¿no? Y yo creo que yo he dicho que Valparaíso entero merece soluciones integradas en este sentido ustedes saben lo viven todos los días que acá pasan pocos buses contaba Rubén esto de que pasan hasta cierta hora y después ya no pasan ¿no es verdad? Bueno eso es porque nosotros queremos hacer un sistema distinto hemos dicho yo mandé en mi gobierno un proyecto de lo que se llamaban las autoridades metropolitanas de transporte porque veíamos con la mala experiencia del Transantiago de que era necesario tener un sistema integrado entre los buses los metros los trenes de acercamiento las distintas soluciones ¿no? Y acá necesitamos lo mismo un sistema me refiero primero en toda la comuna ¿no? Un sistema que permita combinar de manera efectiva los ascensores los cholebuses los buses y el merval en todo Valparaíso y va a ser una prioridad y por cierto nos preocuparemos de la situación específica de Plasilla también y vamos a poner el acento en la planificación territorial pero de manera participativa necesitamos generar soluciones para problemas que son graves acá en Valparaíso como por ejemplo los incendios ¿no? Hemos visto tágicos situaciones ¿no? ligados a los incendios y eso es algo que tenemos que abordar de manera conjunta porque necesitamos que ustedes sean parte de la solución que incluye mejores estándares en la construcción de vivienda mayores normas de seguridad que tenemos que pensar juntos porque si todos nos organizamos participamos si todos ponemos nuestra parte las cosas pueden cambiar en nuestro entorno y eso es algo que ustedes saben hacer ahora yo quiero decirles que queremos seguir potenciando Plasilla Plasilla es parte de nuestro patrimonio histórico y queremos que eso también se traduzca en más turistas más valoración de esta zona en crecimiento sustentable que es el único crecimiento responsable significa más y mejores servicios significa ver que Plasilla crece y necesita más inversión en diversas áreas como la salud y la verdad que ustedes saben que nosotros hemos comprometido nosotros cuando lleguemos al gobierno vamos a ver cuál es la situación de la salud real porque yo paso por algunas comunas y así hay un potrelo con un pastel verdecito y un tremendo anuncio que dice aquí se va a construir el nuevo hospital de ABSD pero yo no sé si el presupuesto el próximo año tiene contemplado esos recursos y la gente está convencida que va a tener hospital de todas maneras y lo va a hacer el próximo gobierno no va a alcanzar este gobierno a hacerlo por eso yo voy a llevar como tarea para la casa el hospital para tenerlo en mi mente cuando planifiquemos los 20 hospitales que queremos construir los 20 hospitales que queremos dejar en construcción y los 20 que vamos a alcanzar a licitar aunque no se construyan en mi gobierno pero yo si soy candidata a la presidencia nunca fue para que yo me pusieran nombre a las plazas ni monumentos a mi favor sino que para por lo tanto a mí si lo inaugura otro no importa lo que importa es que se hacen las cosas pero vamos a hacer una cosa aquí un poquito arbitraria que yo lo decía desde acá pero ya está bien lo vamos a hacer un compromiso nosotros vamos a construir lo que hemos llamado sapos de alta resolutividad en lugares donde hay más de 30.000 habitantes uno en lugar de más de 132.000 dos así que mientras ustedes no sean comunas ustedes son parte de la comuna de Valparaíso que le deben tocar al menos dos yo creo que en placilla tendría que estar un sapo de alta resolutividad qué significa esto que funciona toda la noche que va a tener exámenes de radiografía para hueso y pulmón entonces no tienen que ir al hospital que va a tener exámenes básicos cosa que no tengan que ir al hospital esos exámenes básicos y que por telemedicina se conecten con el hospital para hacer las consultas los colegas que estén de turno si tienen dudas de tratamiento de diagnóstico o sea salud más cerquita de buena calidad no es verdad y más oportuna y no como el compra huevo de ir aquí al hospital y volver y todo eso que yo sé que es un problema para la familia no es verdad y vamos a ayudarnos como tarea el tema del hospital lo tengo grabadito pero nosotros y espero que alguien de los que anda conmigo anote que yo ya me comprometí a esto porque vamos a construir vamos a construir 182 sapos de alta resolutividad y ya ya me van quedando como 70 porque cada parte me piden alguno así que no no pero yo de verdad creo que es muy importante señorita presidenta señora presidenta presidenta bueno vamos pero imagínense ustedes quisiera quisiera tengo un hijo que es celíaco entonces mi sueldo es muy poco las cosas son muy caras entonces quisiera plantearle si en el consultorio pudieran darle remedio también a esos niños celíacos porque para mí es muy difícil el gasto es muy sin duda mire también quisiera poner ese plan si lo que pasa es que el pan es muy caro si tenemos que ver cómo vamos enfrentando las situaciones específicas porque así como hay mucha gente como su hijo hay otras personas con otras enfermedades y tenemos que mirar cómo vamos avanzando para apoyar a la familia con los chicos y no tan chicos adultos también con enfermedades de ese tipo yo lo sé yo lo sé yo lo sé que son especiales y además nosotros cuando era ministro obligamos a que los productos dijeran que no contenían o gluten u otras cosas así que para qué porque a veces la gente no sabía compraba y después se enfermaba gracias por haberme escuchado no gracias a usted pero ustedes que quieren un hospital aquí no sacarían nada si tienen un hospital y no tienen personal adentro no tienen médico no tienen especialista el otro día yo conversaba con un candidato y me decía que él trabaja en el hospital Frique y que esa semana se habían ido cinco cirujanos y que él estaba poco menos que haciendo turnos solo entonces hoy día no se pueden hacer las dos cosas pero yo soy pediatra tendría que ponerme a estudiar un poquitito así porque estoy un poquito fuera de fuera de podría llegar a ser un peligro si ahora hago medicina porque no por eso tenemos claro que tenemos que tenemos que fortalecer la salud pública porque la verdad es que un hospital como el Van Buren que es un hospital también regional así como el Frique tienen que tener la calidad que corresponde tienen que tener los especialistas necesarios para atender la problemática de una tremenda región ¿no es verdad? y por eso que nosotros hemos dicho que necesitamos más especialistas más especialistas y para eso y para eso vamos a tener recursos para contratar apenas lleguemos al gobierno otra cosa es que quieran venirse a trabajar en el sector más público pero vamos a hacer todo lo posible para contratar 750 llegando 750 nuevos especialistas en los hospitales pero hay que pensar en los incentivos para que se queden porque llegan y después se van se los llega al sector privado que paga más sueldo entonces tenemos que mirar porque a mí no me gusta contar cuentos yo fui ministra de salud y viví esto pero sufriendo digamos ¿cómo conseguíamos? pero tenemos un plan para eso y además queremos formar especialistas 4000 especialistas en el próximo gobierno de manera de que haya suficiente especialista en los hospitales y algún día algún tipo de especialista también en la atención primaria ahora necesitamos más ambulancia y vamos a hacer un ejercicio que estoy haciendo por todo Chile por favor contesten con honestidad levanten la mano los que son diabéticos muy bien levanten la mano los que tienen la presión alta levanten la mano los que tienen el colesterol y los triglicéridos alfa ahora levanten la mano los que no tienen ni idea cómo están sus exámenes bueno ¿por qué hice este pequeño ejercicio? porque la presión alta la diabetes el colesterol y los triglicéridos altos son las tres condiciones de salud que afectan a la gran mayoría de los chiles y que si no son tratados tienen problemas pero que si son tratados uno puede vivir bien son casi la causa del 50% de las hospitalizaciones en Chile por no hacer un tratamiento adecuado y se pueden tratar y lo que pasa es que no basta con el hospital no basta con el especialista porque cuando le dan la receta y el sueldo no alcanza y la pensión no alcanza es que no le dan el medicamento y por eso que vamos a generar un fondo nacional de medicamento a través de la atención primaria para que garantice la atención y el tratamiento de todas estas enfermedades crónicas que son las más frecuentes en nuestro país junto con seguir avanzando en otros problemas como los que describía la señora pero yo le copié la idea a una persona que tenemos mucho cariño que nos dejó hace poco autorizado por él le copié la idea debo decir Ricarte Soto de hacer un fondo nacional de medicamentos para enfermedades complejas ¿no? porque no hay que si si momentito para estamos hablando de salud después vamos a llegar a los otros temas yo no he terminado todavía de hablar así que no se me ponga tan hasta sano dice no se me ponga tan apurado vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí no pues si estamos hablando de la salud pues chiquillos vamos a hablar de los otros temas también vamos a llegar ahí un momentito vamos a llegar ahí ya viene esos temas bueno pero estamos con el fondo nacional de medicamentos cosas que patologías que son menos frecuentes ¿no? y que son de altísimo costo el tratamiento las personas no las personas que tienen plata no porque eso lo pueden pagar pero la gran mayoría de la gente no puede pagarla y por eso vamos a tener un segundo fondo nacional de medicamentos para apoyar a las familias que lo necesitan pero también queremos mejorar nuestra capacidad de sonreír tranquilo y por eso vamos a tener tres planes de salud dental el primero uno para las jefas de hogar para las mujeres porque muchas necesitan trabajar y son discriminadas porque la dentadura no está en buenas condiciones los hombres me mirarán diciendo ¿por qué nos discriminan a nosotros? primero no nos discriminamos porque va a haber otro plan para hombres y mujeres mayores de edad que no sean jefas de hogar no importa a todas o sea a todos de a poquito porque eso es muy caro pero la razón es esta que las mujeres cuando amamantan muchas veces no se alimentan bien no toman leche ni huevo ni quesillo ni se yo la gente con menos recursos obviamente se alimenta más mal y se descalcifica y pierde los dientes con mayor facilidad que los hombres a edades muy tempranas y por eso es que queremos tener este programa especial porque es una necesidad especial pero también un programa para hombres y mujeres y un programa para los chiquillos que deben estar en el último año del colegio sean escuelas municipales hoy día o escuelas subvencionadas particulares queremos que todos los chiquillos cuando salgan de colegio saben con lo que se llama un alta bucal integral es decir una atención de la dentadura para que tengan mejores oportunidades de nuevo si a Chile le va bien tenemos que asegurarle dignidad no es verdad autoestima y mejores condiciones también a nuestros cabros jóvenes ahora vamos a preocuparnos de seguir fortaleciendo el sistema de protección social ustedes se acordarán del Chile crece contigo de las salas cunas no es verdad ahora lo primero que vamos a hacer es que vamos a modificar la ficha de protección social porque hoy día castiga a una familia que no le ha cambiado la situación socioeconómica porque los chiquillos llegaron al cuarto medio porque entraron a estudiar en la educación superior con gran esfuerzo de la familia y además es más caro todavía lo que la familia necesita cuando los cabros entran en la educación superior y cuando uno quiere hacer una reforma educacional para que nadie se quede fuera como se va a castigar a las familias por eso no es verdad estas señoras del campamento de allá de Viña que no tenían agua que no tenían luz que tenían barro que no tenían alcantarillado les da como 11.000 12.000 13.000 puntos es decir no tenían derecho a ningún beneficio no es verdad y por lo tanto por lo tanto vamos a corregir eso es una de las primeras tareas que vamos a hacer vamos también a devolver cosas que han dejado de recibir muchas personas dentro de las primeras 50.000 medidas para los primeros 100 días tenemos mandar un proyecto de ley que permita reponer el bono de invierno que perdieron muchos jubilados reponer la pensión básica solidaria que perdieron muchas personas pero además de eso cuando tengamos aprobada la reforma tributaria vamos a trabajar para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores ¿no? hay muchas otras tareas obviamente en ese terreno y sabemos que las AFP no han cumplido la promesa que hicieron las AFP dijeron van a tener el 80 el 70% del sueldo cuando tengan su pensión ¿y cuánto está recibiendo la gente? ellos tienen ganancias increíbles ¿no es verdad? y las pensiones los hombres 40 45% del salario las mujeres es 30 35% el salario es verdad que estamos viviendo más años estamos teniendo menos niños por lo tanto la solución no es fácil porque va a llegar un momento en que a lo mejor vamos a tener más jubilados que gente trabajando si seguimos así ¿no? entonces vamos a por eso que yo he dicho la AFP nos están dando el resultado nos están garantizando una vejez digna y por lo tanto vamos a hacer una comisión de expertos nacionales internacionales que nos diga nos ofrezca soluciones de cómo asegurar una vejez digna que es lo que merecemos en nuestro país en los debates en los debates fui ridiculizada por el tema del bono yo di no, no, no me estoy quejando para nada lo que no, no me quejo no importa yo creo en las campañas donde uno hace propuestas y no ataca a nadie esa es mi manera porque creo que eso es lo que necesito pero no pero yo lo menciono por otra cosa no es una queja insisto para nada eso quiero decir lo siguiente quiero decir lo siguiente nosotros hicimos el bono de marzo del 2009 porque estábamos viviendo un momento de crisis económica es obvio que nadie piensa que la vida de las personas cambia dramáticamente por un bono porque lo que hay que hacer es que la gente tenga empleo empleo digno y decente con salarios más justos no es verdad y con pensiones más dignas eso es lo que hay que tener sin embargo la economía estaba compleja había altas tasas de desempleo ¿no? y la gente no estaba consumiendo tampoco porque no tenía con qué y marzo un mes duro se nos viene marzo ¿se acuerdan de la propaganda? entonces dijimos bueno ¿por qué la farra que se pegaron en el otro lado del planeta la van a tener que pagar nosotros y sobre todo los más pobres que son los que siempre tienen que apretar el cinturón entonces por eso decidimos el bono que tenía de 40 mil pesos por carga familiar para las personas que tenían el subsidio único familiar la asignación familiar y había una tercera categoría que ahora no me acuerdo pero que benefició el sueldo base no recuerdo cuál es la tercera exactamente no quiero pero lo que quiero decir es que a mí más allá de que haya sido un bono a mí me emocionó muy fuertemente cuando yo iba a algunas partes y me decían sabe por primera vez no tuve que pedir plata prestada para comprarle los zapatos a los chiquillos para ir al colegio o en otra parte me decían sabe por primera vez que llevé a mis hijos al cine compramos cabritas hicimos tantas cosas lindas con la platita que usted nos dio o la señora que me dijo me pude arreglar una parte de mis dientecitos o sea tantas cosas que se pudieron hacer y yo tengo políticas económicas pero creo que y sobre todo pongamos el ejemplo una familia en esa época el sueldo mínimo de haber sido unos 160 mil una cosa así una familia que tenía cuatro hijos como eran 40 mil pesos por carga familiar sacaba 160 mil pesos que era el doble el sueldo o sea no era una cosa chica francamente no es verdad bueno queremos que esto no sea algo que dependa a los gobiernos de turno y por eso vamos a mantener y en una de las primeras 50 medidas es mandar un proyecto de ley dentro de los primeros 100 días para que tengamos lo que hemos llamado el equivalente al bono de marzo que lo hemos llamado aporte permanente en el mes de marzo para las familias con las mismas características que cuando lo hicimos en marzo del 2009 hay que trabajar para que haya mejores empleos mejores condiciones de trabajo hemos presentado en nuestro gobierno también en nuestro programa de gobierno una reforma laboral muy importante queremos fortalecer a los sindicatos queremos fortalecer la negociación colectiva y para eso tenemos varios varios puntos importantes como por ejemplo lo que se llama que la negociación colectiva se haga con los sindicatos y no con otros que los beneficios de que se obtengan de la negociación colectiva se les den a que se afilen en los sindicatos y que además hay varios puntos más bueno que los convenios internacionales se cumplan no es verdad como el de la libertad sindical hay varios más pero en este momento se me fue así que voy no por supuesto que eso es algo que nosotros tenemos que cumplir con los compromisos internacionales con los centros internacionales estoy afónica porque ando hablando no se preocupe no se preocupe bueno la verdad es que decía eso porque tenemos un programa que es de transporte de agricultura de minería la pesca en fin en todos los grandes ámbitos en cultura en deporte en medio ambiente no es verdad vivienda en fin miles de cosas que tenemos ahí es un programa muy ambicioso pero realista también no estamos prometiendo tocar la luna con el dedo estamos prometiendo que vamos a trabajar en muchas de esas cosas para que realmente si el país le va bien nos vaya bien a todos y por eso es que son hartas tareas y es poco el tiempo pero igual como ustedes han demostrado aquí en Plasilla con unidad con esfuerzo con organización los grandes sueños se pueden hacer realidad y ustedes son mis aliados en esto estamos a pocos días de las elecciones y tenemos que demostrar el 17 de noviembre que somos una tremenda mayoría una nueva mayoría y en estos últimos días yo quiero reiterar mi llamado a mantener una buena política a hacer una campaña limpia pero también a colocar por delante las ideas las propuestas que hemos realizado para hacernos cargo de Chile de un Chile que cambió ustedes son distintos de lo que eran cuatro años atrás ¿no? ustedes están viviendo mejores condiciones cinco años atrás o seis años atrás ustedes están más conscientes de sus derechos y no están disponibles que los derechos se los pasen a llevar de eso se trata esta elección y es por eso que este 17 de noviembre tenemos que ir a votar para tener una educación gratuita y de calidad para terminar con los abusos para derrotar la desigualdad en todas sus formas y a no confiarnos porque si bien es cierto que la última encuesta demuestra que es posible que ganemos en primera vuelta no nos tenemos que confiar de ninguna encuesta tenemos que trabajar de aquí al 17 de noviembre para conversar con los vecinos para conversar con los ciudadanos para asegurar de que cada persona vaya a votar por la nueva mayoría porque todo voto cuenta necesitamos a propósito si no saben soy el número 6 y me llamo Michelle Bachelet la memoria es frágil por si acaso digo yo pero además necesitamos un parlamento que se la juegue por estas cosas y aquí tenemos dos candidatos Aldo Cornejo y Jorge Culó ahora en una región me dijeron oiga usted dijo que hay dos grandes candidatos capaz que voten por los dos y van a anular el voto no, no se puede votar por los dos lamentablemente pero hay que votar por uno de los dos por la nueva mayoría y votar por los cores los consejeros regionales la nueva mayoría que permitan permitan que realmente puedan ustedes aquí en la región en la provincia avanzar en tantos sueños que ustedes tienen entonces amigas y amigos de Plasilla ustedes pueden contar conmigo pero yo quiero contar con ustedes que nos apoyen en esta última recta final para realmente ganar en primera vuelta y poder entonces tener el tiempo suficiente para que el 14 de marzo cuando entremos a la moneda entremos pero como avión avanzando rápidamente en todos los compromisos que hemos estado tomando con ustedes muchas gracias muchas gracias y a ganar el 17 de noviembre ¡Bravo! ¡Chile! ¡Chile! Ese ha sido un mensaje de nuestra presidenta Michelle Bachelet ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Michel presidente! ¡Se siente! ¡Michel presidente! ¡Se siente! ¡Se siente!